Hola, soy Daniela Esquivel, somos estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán y actualmente cursamos la Licenciatura de Contaduría. En este video abordaremos el tema de control interno. Perdomo nos dice que el control interno es un plan de organización entre la contabilidad como las funciones de los empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa pública o privada para obtener información contable y salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y accesión a sus políticas administrativas. Aparte de esto, el control interno cuenta con ciertos elementos que se necesitan para el cumplimiento de sus objetivos que son el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y las actividades de monitoreo, que estas las explicaremos más adelante. El ambiente de control hace referencia a esa cultura de conciencia por el control de sus empleados y de sus actividades que desarrollan dentro de ella, incluyendo la integridad, los valores éticos y el estilo de operación de la administración. En la evaluación de riesgos, una empresa enfrenta muchos riesgos, tanto internos como externos. Al ser conscientes de esto, se debe evaluar el riesgo. Por lo tanto, el proceso que consiste en la identificación y análisis de riesgos para determinar cómo se deben administrar, en primera instancia, se debe identificar el riesgo, luego valorarlo de acuerdo a los factores que contribuyan a incrementar estos mismos. Las actividades de control consisten en ejecutar políticas y procedimientos de control que hacen posible operar y controlar el negocio y de esta manera manejar los riesgos en la obtención de los objetivos de la entidad. Sin duda, la importancia del control interno de una organización ha cobrado una fuerza relevante durante los últimos años. Independientemente de su tamaño, objeto y alcance, es evidente que se hace cada vez más latente debido a una gran variedad de riesgos, es decir, aquellos generados por la administración y los empleados y cometidos por terceros de la empresa, tales como los clientes, proveedores, etc. Debido a ello, surgen los métodos de evaluación del control interno como base para la estructura de la organización. Es decir, cuando se busca realizar una adecuada administración empresarial, siempre se hace necesario emplear herramientas que permitan incrementar considerablemente la eficiencia y efectividad de las operaciones y metas trazadas. Por lo que entonces resulta necesario emplear métodos a través de los cuales este control interno se pueda aplicar o ejecutar y que al mismo tiempo pueda servir para dejar constancia en las organizaciones de haber efectuado la evaluación. Los métodos a través de los cuales se puede realizar serían método descriptivo, método de cuestionarios y método de gráficos o flujogramas. Por otro lado, y de suma importancia, se encuentra la responsabilidad del auditor en la revisión del control interno. Según las normas internacionales de auditoría 315-22, el auditor deberá conocer las principales actividades que la entidad lleva a cabo. Esto para realizar un seguimiento del control interno relativo a la información financiera, incluidas las actividades de control interno relevantes para la auditoría. También deberá revisar el modo en que la entidad toma medidas para corregir las deficiencias en sus control. Ahora bien, les hablaremos acerca del sistema COSO. Este sistema es una comisión voluntaria constituida por representantes de 5 organizaciones del sector privado en Estados Unidos, el cual nos proporciona liderazgo intelectual frente a la gestión de riesgo empresarial, control interno y la disuasión del fraude. ¿Qué es el sistema COSO? COSO es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema. Por otro lado, está diseñado para identificar los eventos que potencialmente pueden afectar a la entidad y para administrar los riesgos, proveer seguridad razonable para la administración y para la junta directiva de la organización orientada al logro de los objetivos del negocio. En este apartado hablaremos de la ley de Sarbanes-Hawksley. Es la ley que regula las funciones financieras contables y de auditoría y penaliza de una forma severa el crimen corporativo en todas las entidades que cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos. Esta ley aparece debido a los múltiples fraudes, la corrupción administrativa, los conflictos de interés, la negligencia y la mala práctica de algunos profesionales ejecutivos que, conociendo los códigos de ética, sucumbieron ante el atractivo de ganar dinero fácil a través de empresas y corporaciones engañando a socios, empleados y grupos de interés, entre ellos sus clientes y proveedores. También conocida como Acta de Reforma de la Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista, es importante mencionar que la ley proporcionó controles para mejorar la calidad de la información financiera. Mejoró el control del proceso de almacenamiento de la información. Tiene protocolos de autenticación para el almacenamiento y recuperación de la información. Además, las empresas no pueden cambiar los términos y condiciones de su empleo.